Justamente creímos la necesidad de publicar esta carta abierta solicitándole al señor gobernador que en esta instancia donde él está preparando esta nueva etapa del gobierno, a pesar de que él ya viene con este gobierno, pero va a comenzar una nueva etapa con nuevos legisladores, estamos solicitando, ¿no es cierto?, rebea la derogación de la ley anticianuro que entre gallos y medianoche nos arrebataron por allá cuando comenzaron con el gobierno de, justamente, el señor Soria. Creemos que con el desastre este que pasó en San Juan, nos da el respaldo necesario para hacernos ver de que no estábamos errados cuando estábamos defendiendo tanto esta ley anticianuro y, bueno, a partir de ese desastre donde no nos están diciendo toda la verdad, tratan de minimizarlo, a pesar de que es realmente un desastre ambiental muy, muy importante que está poniendo en juego la integridad de las personas y de todo el medio ambiente, ¿no? ¿Se han reunido ustedes con alguna autoridad provincial, nacional? No, hemos tenido reuniones por otros temas, por ejemplo, con funcionarios que han venido porque estamos también tratando de retomar y ver si se puede normalizar el tema del Consejo Consultivo por la ley de bosques, porque a partir de la renuncia del señor Javier Groffel, del cual lo sentimos muchísimo, ¿no?, en ese momento, pero no hay nadie en ese cargo como para que el Consejo Consultivo pueda seguir trabajando, digamos, está acéfala esa área. Y, bueno, a partir de eso siempre sale nuestro reclamo por la ley anticianuro y, justamente, nosotros hacemos hincapié en las excusas que ponen en esos argumentos políticos de la fiscalización, del control, que sabemos que es impracticable con el tema de la megaminería. Gracias. 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 Gracias.